No hablábamos con ellos y ya les voy a pedir la opinión, pero a mí me parece una muy buena noticia porque hoy se cumplen dos años y un mes de que se decretara la pandemia en el mundo y comenzara a regir la cuarentena y durante dos años prácticamente eran invitados obligados para tratar de estar al tanto y al día de lo que iba sucediendo con este virus del COVID-19. Bueno, después de un largo tiempo los hemos invitado para hacer un resumen, un balance de cómo ha sido este tiempo en Santiago del Estero, particularmente, que es lo que hoy nos ocupa y nos interesa. Está el doctor César Monti, es el subsecretario, o secretario, perdón, ya me corrí yo una vez, Secretario de Salud del Ministerio. Hola doctor, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está? Un gusto de saludarlo. Bien, igualmente. Bienvenido, ¿eh? Y está la doctora Florencia Coronel, con la que tuve el gusto de conversar este mediodía por radio. Hola doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, bienvenida, ¿eh? Gracias. ¿Cómo hemos vivido estos dos años, doctor? Bueno, en un breve resumen, durante prácticamente cinco meses, Dios nos dio la oportunidad de ser los últimos y poder ver cómo en otros lugares del planeta se sucedía y eso nos puso en un aprendizaje serio. Segundo, ese aprendizaje y ese tiempo junto a Nación y Provincia se creó con una medida acertada, el COE, a donde el gobernador, fuera de decretar la emergencia sanitaria, se puso al frente del mismo durante todo el tiempo y todos los domingos para reunirnos y elaborar medidas y leyes y para conseguir medicamentos y para conseguir respiradores y para conseguir todo cuanta conducta se pusiera a partir de lo que la parte médica se reunía. La doctora junto al director de atención médica fueron los primeros que en el mes de enero y febrero recorrían los aeropuertos porque las puertas de entrada en ese momento eran los aeropuertos llevando en sí el mensaje de que por ahí podía entrar y cómo se debía corregir. Se volvió el país de los termómetros, el país de los barbijos, de la distancia social. ¿Quién iba a pensar que nuestro nodo tecnológico iba a ser un hospital? ¿Quién iba a pensar? Así fue. Las cosas se sucedieron hasta el mes de agosto y en el mes de agosto, la historia ya lo decía, en otros momentos, en amenazas de pandemia en el mundo, justamente por coronavirus, existen los supercontagiadores, aquellas personas que tienen en sí el virus, no tienen la conducta social de cuidarse y se desplazó entre Santiago y la banda, generando un sinnúmero de contagios. Teníamos 40 pacientes hasta ese momento, sabíamos los nombres, los apellidos, los domicilios, los seguíamos telefónicamente todos los días. Y a partir de ese momento nos dejaron 750 y pico de infectados más dos muertos. Ahí comenzó, digamos, el ventarrón, lo que suponíamos que técnicamente podía pasar ante el ingreso de este virus. Evidentemente se pusieron en marcha absolutamente todos los recaudos que se habían tomado. El nodo tecnológico que se convirtió en una resiliencia, el personal de salud, de atención primaria, en atención de internaciones, en el aprendizaje del vestido y el desvestido, de hecho que lo practicamos muchísimas veces, pero cada vez que teníamos que entrar, era no querer entrar porque el miedo también fue parte de nuestro grupo. Ese miedo se vence con resiliencia, convirtiéndose, se vence con artículos de protección personal, barbijos, conductas que hacen a que yo esté dentro de un lugar infectado. Eso sirvió para contener en una primera etapa a los trabajadores golondrines y quienes no tenían donde hacer el aislamiento, para después convertirse en un centro de atención de descarga del Hospital Independencia, que fue el Hospital COVID, y otros hospitales que también recibían a esos enfermos. Evidentemente, por allí pasaron cerca de 2.700 personas, entre algunos chicos chicos y de 2, 3 años, mujeres y varones entre 18 y 60, y algunos adultos. También sirvió un lugar de resguardo de algún geriátrico, porque esto fue tomar medidas con mucha velocidad. Esas medidas y esas inversiones se tomaron y fuimos, digamos, capeando, porque sabíamos que lo único que podía hacer la luz al final del túnel era la vacuna. La vacuna sí, la vacuna no. Ahí mencionaba él la oposición, en lugar de llevar claridad o tranquilidad, generó más efervescencia diciendo que las vacunas no iban a estar, que nosotros éramos un país bananero, que no podíamos comprar, que si comprábamos no servían. Nada, es un país que tiene un Ministerio de Salud y tiene un centro de control de alimentos y de medicamentos que se llama ANMAT y que actúa como todos los de otros países, bajo normas de seguridad. Y evidentemente el 30 de diciembre de ese año las vacunas llegaron. Ahí comenzó otro derrotero, armar el esquema estratégico en una provincia con 3.000 y pico de kilómetros cuadrados, con un 30% de ruralidad dispersa. Con muchos parajes. Con muchos parajes. Así lo explicábamos, pero por suerte en cada paraje había una posta, y en cada posta había un agente sanitario y cuando no una enfermera también. Y pudimos enseñar a hisopar, porque fuimos la primera provincia que el 14 de marzo se cerró Selva. Selva, claro. Tuvo dos infectados importados y se cerró por primera vez. Entonces, ahí comenzó la tarea de la enseñanza y el aprendizaje de los hisopados. Puesta en marcha de un laboratorio, que es el SAMCE, a donde los análisis moleculares comenzaron a hacerse en la provincia y no tenían que emigrarse a Buenos Aires, que demoraron entre 14 y 28 días. Otra grande inversión. Una serie de inauguraciones y ya casi ni inauguradas, digamos, terapias intensivas nuevas, como el Gomercindo Sayago, la creación del Mamantula, que fue íntegramente para atender a los respirados. Las casi 90 camas del Hospital Independencia, que era el hospital de referencia a COVID, dispuestas y ocupadas. ¿Cuántos respiradores se compraron? Nosotros cuando iniciamos teníamos 68 respiradores, camas con respirador, en el subsector público. Y en el subsector privado tenían 90 camas con respirador. Cuando llegamos a diciembre del año 2020, con 200 camas con respirador en el subsector público. En el privado, evidentemente, no hubo grandes inversiones, porque el subsector privado tenía algún tema, pero trabajamos en conjunto. Fueron los primeros que llamamos en el Consejo Médico para decir lo que pensábamos y que íbamos a trabajar en una sola salud, pública y privada, porque nos íbamos a necesitar. Ese fue el primer consenso. Lo destacable de todo esto, digo, fue la figura del gobernador, la ministra de Salud, que evidentemente en la edificación de políticas de salud, nos permitió llegar a la vacuna. Esta gran estrategia vacunal a la cual también tuvimos que comprar elementos para poder migrar las vacunas, porque las vacunas eran a menos 25 grados y evidentemente había lugares que no tenían luz y había que cargarlas con baterías. Fue otra gran inversión de freezer y de freezer de transporte. La vacunación avanzó mucho, tanto cuanto nos iba llegando. Y evidentemente por grupo etario se fueron descendiendo. Comenzamos con el personal de salud y los mayores que tenían enfermedades preexistentes y después bajamos cada 10 años de grupo etario y al final llegamos a los niños. Yo esta mañana conversaba con la doctora Florencia precisamente esta etapa, que a mí me gustaría volverlo a analizar por la televisión. Digo, ahí comenzó una etapa donde también hubo que llevarla, porque no todos querían la vacuna. Incluso lo decíamos esta mañana, había médicos que recomendaban no vacunarse. Y las prevenciones y los miedos y no porque esta viene de tal país y esta otra. También eso costó un esfuerzo que gracias a Dios se venció, ¿no? Exactamente, ¿no? Creo que eso se ha vencido con el trabajo arduo, como decía el doctor Monti, con la capacitación al personal continua, aunque eran videoconferencias porque no podía ser presencial, y con la evidencia científica, que es lo más importante para el equipo de salud, ¿no? Había evidencia que las vacunas salvan vidas, se está demostrado que las vacunas del COVID han disminuido las grandes olas que hemos tenido, han bajado la letalidad, como hablábamos hoy, en la tercera ola de casi un 0,6% de letalidad, gracias a que la mayoría ya estaba vacunada o hasta con su dosis de refuerzo, ¿no? Y eso ha sido muy importante, como decía el doctor, una provincia con alta ruralidad, muy dispersa, tenemos más de 600 vacunatorios en toda la provincia porque todas las postas sanitarias tienen un vacunador, tienen un agente sanitario que se dedica a buscar casa por casa a aquel ciudadano en la zorra, en el sulqui, en lo que fuera, para llegar y que todos los santiagueños reciban o tengan acceso a su dosis de vacuna, que creo que eso también ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo de atención primaria de la salud. Ese de casa por casa me parece que también ocurrió, no solamente en lugares muy despoblados, sino también en centros urbanos muy importantes como capital. Porque había gente que no podía ir a los vacunatorios. Exactamente. Es otra estrategia, ¿no? Se acuerda que estaban los postrados, que era el primer grupo de los mayores, los adultos mayores, que no podían acceder a la vacuna, estaba también el agente sanitario que llegaba casa por casa, sea en capital en banda o en toda la zona del interior de la provincia, que creo que es valioso, ¿no? A dos años y un mes de decretada la pandemia, de decretada la cuarentena, ¿cómo estamos hoy? Hoy lo primero que debemos hacer, a pesar de que el sistema de salud ha trabajado y mucho, porque esa es otra de las cosas que hay que resaltar, esta provincia ha trabajado 24 horas por 7 días, 365 días del año, todos los equipos de salud. El ministerio era un lugar abierto de lunes a domingo. Entonces, digamos que eso ha hecho que todos miremos hacia el mismo lugar, los comisionados municipales, la población en general. Yo decía, nosotros somos un país acostumbrado a vacunar, nosotros tenemos un calendario de vacunación. Si ha habido gente que no se quería vacunar, si ha habido gente que desconocía. Pero eso le preguntaba yo a la doctora Coronel. Pero nosotros tenemos una historia de vacunación de un calendario amplio. Y a lo mejor siempre han existido los antivacunas. Sí, pero no eran visibles. Pero lo que yo conversaba con la doctora Coronel al mediodía, es precisamente que en este caso... Fue más visible. Era más visible y a lo mejor hasta más fuerte la oposición. Así es. Entonces, digamos, haber vencido esa barrera era importante. Mucha gente ha cumplido. Mucha gente se ha interesado, mucha gente ha ido. Yo decía un agradecimiento para todos aquellos a los cuales, a pesar de los esfuerzos del personal de salud, de la medicación y de todo lo que se ha puesto, lamentablemente la enfermedad pudo con ello. Entonces, porque también fue una etapa desgraciada. Un enfermo ingresaba a un lugar y no tenía la contención familiar, que habitualmente nosotros estamos habitados a tenerlo. Y la noticia de la muerte, solamente una fiesta, mostraba la silla vacía o el lugar que no estaba. Digo, nosotros pedimos las disculpas del caso por no haber podido hasta ese lugar. Lo que sí decimos es que, ¿cómo estamos ahora? Hemos pasado dos olas bastante importantes, a donde el interior ha cumplido una función fundamental. Casi 700 enfermos internados, con diferentes flujos de oxígeno en los hospitales del interior, han contenido esa demanda hacia el ingreso a capital, porque si eso hubiese sucedido, no teníamos lugar. Entonces, digo que hace ya cuatro semanas que venimos con una baja bastante sensible en Santiago del Estero, esta última semana con cuatro casos, en toda la semana. Sin internación. Se sigue testeando, se sigue controlando. Sí, sí, se sigue testeando, no tenemos internaciones, no ha habido muertes ya en cuatro semanas o más. Entonces, digo, estamos en una etapa de bajada. Pero, en contrapuesta, el otro lado del mundo nos muestra cómo y de qué manera hay rebrotes y entre estas cepas que se entrelazan, evidentemente comienzan a volver a infectar. Pero, también, por información sabemos que en China, a los mayores de 82, muchos no los han vacunado. Tampoco han vacunado los chicos. Entonces, evidentemente, a donde no están los esquemas completos de vacunación, vemos esto. Ahora, en este caso, alguien que quiera o tenga sospecha y que necesite un testeo, que, digamos, los síntomas son los mismos que hemos anunciado siempre. Siempre. Fiebre, pérdida de olfato, pérdida de gusto, dolores corporales, rinitis, tos, tos seca, ¿sí? Los síntomas son iguales, los síntomas siguen lo mismo y tenemos que continuar la vigilancia, ¿no? Por más que ahora, como dice el doctor, han bajado los casos, las internaciones. Esta es una etapa de transición hacia un nuevo espacio. Todavía no ha finalizado la pandemia, pero no sabemos cómo continúa estas nuevas cepas de los virus, estas nuevas variantes. Cómo continuará el mundo y el invierno que se viene también a la temporalidad con los otros virus respiratorios. Esta etapa de transición creo que tenemos que seguir cuidándonos. El equipo de salud sigue testeando, sigue en la vigilancia, sigue preparado y lo más importante, continuamos vacunando. Está disponible el segundo refuerzo, para muchos la cuarta, para algunos la quinta dosis ya, y que es importante que todas las personas mayores de 12 años tengan al menos un refuerzo a los cuatro meses de la última dosis y los mayores de 50 ya está disponible el segundo refuerzo o cuarta dosis para todos, independientemente del esquema vacunal. Y creo que en este etapa de transición... ¿Y no importa qué vacuna hayan recibido? No importa qué vacuna, cualquier esquema que hayan recibido, Sinopharm, Cugni, AstraZeneca, Pfizer o Moderna, todos van a recibir este segundo refuerzo o cuarta dosis, que es importante que a partir del viernes ya está disponible, pero a partir del viernes empiezan las actividades con los clubes. Estamos también en un proceso de vacunación antigripal, en algunas franjas, después se irá habilitando seguramente para todos. ¿Hay alguna incompatibilidad de vacunas? ¿Hay que dejar pasar un tiempo entre vacuna y vacuna COVID antigripal? No, ya no, eso es el intervalo que hubo en un momento, ya se estudió que no hay necesidad de ningún intervalo entre vacuna contra la gripe o cualquier vacuna del calendario con la vacuna contra la COVID-19. Así que es importante saber que si mañana me toca el segundo refuerzo, la semana que viene o en cualquier momento, cuando me corresponda, voy a recibir la vacuna de la gripe, la neumonía u otra vacuna del calendario si es un niño el que tiene que vacunarse. Doctores, muchísimas gracias. El nodo tecnológico ha sido levantado hace tres semanas. Hemos desocupado las instalaciones del nodo tecnológico. ¿Le han devuelto? Hemos devuelto, ya están con eventos. Esto ha provocado una movida bastante importante en el lugar, así que eso habla de que el sistema ya sabe y está organizado cómo va a tener a los respiratorios en el hospital Mamantula. Bueno, debe estar contento, el ingeniero Suárez le devolvieron el nodo. Así es. Doctores, mil gracias. Muchas gracias. Un placer haberlo tenido esta noche aquí. Bien.